Ahí empezó a grabar ya, vente, vente, vente Ok El otro fue un cáliz nomás, eh, fue un cáliz, fue un cáliz porque, hazte para acá para que lo, ya lo puse ahí, ahí, ahí va, ahí va El otro fue un cáliz porque, se nos acabó la pila de, se nos acabó la pila de la garganta, aquella garganta Acomóate, como quieras tú acomodarte Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, digo que el rato Se lo voy a poner más para acá porque Andale, ahora sí estamos hablando Ahí está Ahora sí estamos hablando Estoy en el mundo Ahí, ahí école, école pa Ahora sí estamos hablando No te platicas Ahí está acomodado Ahí está acomodado Ya sabes que estás con, con una chingonada de la, de la, de la, de la electrónica y audiovisual Nosotros para quien nos esté viendo, en este video, vamos a cantar una canción ¡No! A, déjame llorar No, espérate, lo digo es, Bilote y Capulina, este, como se llama, Batman y Robin, esos son dos, este es un dueto Ándale, es la triunfa Y salud con leche Salud con leche Déjenme llorar, déjenme llorar Porque hoy Quien en este mundo ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Como llorado Cuando he probado En un juguete Quien me lo robó No sabría decirlo Si antes de ser yo Tu bonita amigo Alguien regresó Y abrió al oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Ándale Ándale Quien me lo robó No sabría decirlo Quien se me lo robó Y antes de ser yo Quien se me lo robó No sabría decirlo Quien se me lo robó Y ella se entregó No os mortifiquéis No os mortifiquéis Vamos a echarnos ese de que No se nos desesperen Esta no salió más Porque este muchacho no vale Ese ensayo Hombre Ese ensayo Salió muchos gallos Ya Ahí está Este no Porque este Tiene segunda voz Ahí va Ahí va Ahí va Quisiera que supieras vida mía Mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a mí con la mentira Yo siempre te hablo a mí con la verdad Quisiera que no olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Y yo siempre te hablo a mí con la mentira Y yo siempre te hablo a mí con la mentira ¡Adiós! Quisiera que supieras, vida mía, mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. Select me when I say how much I love you. 나�塔 con ditji contributing bon tres días, vida mía, mucho que te quería y que te quería. Vamos a buscarle una ovejita Una ovejita Una ovejita de la música De la música que lo canta de Netta